Buenas chicos pues hoy estamos aquí para hacer un par de cositas la principal obviamente es la vídeo reseña de ese juego que habéis visto en el título y que habréis visto en las miniaturas pero hay una secundaria que es que me gustaría bueno estoy haciendo experimentos de variar temas de grabación y tal así que me gustaría que dejaseis en los comentarios si habéis visto a lo largo de este vídeo cosas que están mejor o peor que bueno o igual que en otro en otras vídeo reseñas y demás vale así que con eso y un bizcocho empezamos la reseña de qué juego vamos a hablar hoy de este señor naku un juego de mesa de 1 a 4 jugadores que básicamente está ambientado en el mundo de los mayas en este caso el juego pertenece a clips editorial y me lo cedió la propia editorial en su momento me contactaron me dieron un listado de juegos de mesa que podía podía pedirles y entre ellos me digamos hicieron hincapié en este porque era un juego que recién acababa de llegarles y querían darle un poco a conocer y obviamente curioso el juego porque no le veo sentido a pedir una cosa que no me vaya a gustar no a nivel de ilustración nada de eso sino como juego si no me va a llamar la atención pues no tiene mucho sentido pedirlo entonces lo curioso es pues me pareció que podía encajarme y dije pues oye enviármelo el caso es que bueno a nivel de ilustración ya os comenté en su momento creo no sé si en el unboxing en el solitario que no es un juego feo o sea no considero que sea un juego feo pero tampoco es un juego que me parezca bonito o sea es un juego normal cumple para mi gusto esto a gustos colores después a nivel tema es un tema o sea el tema de este juego es está en el mundo maya ambientado a mí en los mayas es una civilización que me llama mucho la atención pero también paso muchísimo de ellos o sea tú me pones un juego de mesa ambientado en roma egipto o grecia y estoy ahí con los dos ojos curioseando rápidamente porque me da me da me intriga incluso los vikingos que no es una civilización que me llame demasiado la atención me puede llamar más la atención que esto quizás simplemente simple y llanamente un rollo de cercanía los vikingos y todas las demás civilizaciones estas que os he comentado me pillan muy cerca esto me pilla tope lejos pero es verdad que es una civilización vamos no sé si los mayas esto es otro problema que yo tengo y es que para mí los mayas aztecas incas y no sé si hay más civilizaciones por allí pero básicamente son todas muy parecidas no sé si alguien que tenga de conocimiento más profundo de estas culturas pues puede decirme algo contrario pero seguramente sí pero para mí en mi cabeza son todas muy parecidas entonces no sé cuál de esas pero hay una que sé que tenían cañerías por ejemplo de agua corriente o sea tenían agua corriente gracias a un sistema de cañería que consiguieron creo recordar antes que vamos desarrollar antes que roma por ejemplo o sea que es bastante antiguo creo recordar que también tenían un sistema de correo que permitía enviar mensajes entre ciudades tú dices ostras pero si en la época no había electricidad ni había vehículos ni nada era correo pero ir a pata corriendo a través de la propia selva era era lo que había pues lo tenían no sé una forma una curiosa cultura no pero yo te comentía muy lejos y yo escucho algo de los mayas de hecho el primer juego que tengo ambientado en una cultura precolombina que yo sepa vamos que yo recuerdo ahora mismo y no es que yo vea eso y diga ostras tengo que curiosidad el juego pero mira aquí lo tengo y tengo que decir que el juego me ha sorprendido para bien o sea merece bajo mi punto de vista merece la pena que intentéis probarlo si tenéis oportunidad para que veáis si os gusta o no gusta yo creo que pasaréis un buen rato y bueno en mi caso ya os debo es el típico juego que se queda en la ludoteca porque sé que lo voy a jugar más veces así que vamos a mesa curiosidad los componentes este juego creo recordar que salió a raíz de una campaña de crossfunding no sé en qué plataforma pero los chicos de eclipse barra draco ideas son una empresa que o dos empresas realmente siempre no sé tengo esas curiosidades una empresa son dos empresas no lo sé me da igual esta gente cuando hacen una campaña de mecenazgo normalmente a los mecenas les suelen dar una caja de estas desmontables que después hay que hay que montar o sea desmontada que hay que montar para algún tipo de componente que trae el juego está bastante guay pero en mi caso por ejemplo yo no la voy a usar para este juego la guardaré porque seguro que en otro juego me sirve esto es reciclaje totalmente pero en este yo como lo tengo organizado esto no tiene sentido lo voy a dejar aquí aparte para que entendáis un poco porque no lo digo porque no sé si esto vendrá en la copia de tiendas o simplemente es para los mecenas eso no tengo ni idea o a lo mejor si lo compráis a través de su propia web si os lo mandan no tengo ni idea pero bueno por si acaso lo dejamos ahí y ahora os comento todo lo que me llegó aquí estamos viendo la portada os digo lo dicho la ilustración os puede gustar más o a lo mejor no no sé depende yo lo veo que cumple aquí tenemos la trasera yo la veo clarita también te ves un poco el esquemilla de cómo es el juego en mesa la el cartón está muy guay y tamaño de caja pues como habéis visto recogidito no es muy chico pero recogida el típico juego que podríamos llegar a enviar a llevarnos de viaje lo que es el reglamento pues yo en principio lo veo bien redactado no he tenido problemas salvo si recordáis en la partida en solitario es que no he llegado al final a preguntarle a los de eclipse la duda pero en la partida en solitario el solitario funciona con un automa que se maneja mediante estas cartas y en algunas cartas aquí no pero en algunas está este símbolo que no sé exactamente a qué se refiere o sea sé que en el juego cuando hay cartas que tienen este símbolo es que se muere un un trabajador pero claro no sé si al bot se le muere porque sí o ese símbolo está relacionado con una expansión que trae que es la de dónde está la leches la del cenote de nakum que trae una loseta particular que está con esos símbolos relacionados entonces no sé si es que el automa ya viene preparado para que se pueda jugar con esa expansión o no es que tampoco me he leído la expansión vale os digo este vídeo reseña es sin expansión destino y sin comentar tampoco la expansión del cenote de nakum es simplemente lo que es el juego base y la expansión de solitario bueno esto no sé si lo consideran expansión pero bueno creo que este juego originalmente no tenía solitario el caso es que eso que es el juego y el juego en solitario es lo único que os voy a comentar porque es lo único que he jugado a ver realmente si estáis viendo una vídeo reseña de este juego y queréis que os hable de las expansiones creo que no tiene mucho sentido que estéis aquí haceros lo mirar porque lo que tiene que gustar el juego base y ya las expansiones y eso se la metéis bueno lo dicho manual yo lo veo correcto bueno eso es otra cosa tú llegas aquí atrás y a mí personalmente en este tipo de cosas me suele gustar aunque lo hace un poco más feo que esto esta presentación que era más elegante quizás pero yo esto lo quitaría o lo reduciría muchísimo y aquí pondría un resumen de cómo va las acciones y demás eso suele ayudar porque no hay cartas de resumen de acción que creo si no me equivoco creo que no creo no 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 lo hay tenemos después abrimos y tenemos el inserto que el inserto es el típico inserto que no te soluciona la vida en el juego pero hace bonito o sea yo personalmente me parece bien que esté así prefiero esto a que venga por ejemplo a la parte baja como esto lo que sí le metería un puntito de cola a esta base central porque si esto viene suelto la línea está central y si hacéis así se os caerá el barrote ese vale entonces un puntito de cola y lo dejáis pegado como el juego también trae una bolsita de estas de las que son de silica gel que son para absorber la humedad yo lo que he hecho es meterla dentro de la cosa está y se ha quedado encerrado ahí para siempre lo siento pero bueno veis que tiene dos espacios el inserto cuál es el problema que tengo yo con esta caja pues que tal cual he organizado esto si yo meto la caja ya no me caben los componentes si la pongo aquí estoy perdiendo un montón de espacio y si la pongo aquí en esta caja para las cartas las cartas caben caben enfundadas pero si os fijáis las losetas ya no me caben entonces me veo obligado a esta caja manda la toma por culo y ya está tenemos una serie de losetas la lo que es el grosor yo en principio no lo veo mal sinceramente no es muy gordo pero tampoco es fino y en principio guay vale las cartas pues las cartas con las cartas lo mismo más o menos que las losetas ni muy fina ni muy gorda pero tiene un aspecto positivo y es no sé si lo llegáis a ver hay que tiene el acabado el lío a mí ese tipo de acabado me encanta es un tacto o sea a mí coger una carta con ese acabado en mano me encanta es verdad que si las enfundamos ese acabado ya no se ve o sea no se percibe con los dedos pero bueno ahí está lo que sí es verdad que a la hora de enfundar lo que son las cartas del juego base y la expansión está si podréis enfundarla bueno está realmente no sé yo me imagino que sí porque los números están mirando hacia acá pero la expansión del solitario no se podrá enfundar la tenemos aquí y porque no se puede enfundar porque en esto básicamente son una serie de cartas que vamos a embarajar lógicamente y la historia está en que tú puedes poner la carta así pero también puedes girarla así entonces puedes tener cartas que estén así y en la siguiente ronda la baraja pero colocándolas así y va mezclando de esa manera el mazo con lo cual al final tú lo que estás usando de la carta siempre la parte superior entonces depende de cómo la ponga las acciones y las cosas que ocurran y la combinación de los símbolos esto también es diferente si tú enfundas esto siempre te va a quedar un hueco ahí abierto normalmente las fundas no son súper ajustadas por arriba y por abajo entonces vas a anotar hacia dónde no sé hacia dónde va cuando está barajando según a lo mejor se te sale una carta yo el solitario no lo enfundaría creo que tampoco le hace falta realmente es verdad que este en este juego el solitario se puede jugar en modo difícil y en modo fácil el modo difícil sería en solitario básicamente lo que estás es robando tres cartas de ésta y en el modo fácil estarías viendo esas tres cartas que son tres acciones la primera acción la va a resolver el automata automáticamente pero las otras dos van después de lo que tú vas a hacer entonces claro si no sabes qué son esas dos cartas digamos que es más fácil que metas la pata si sabes que son esas que va que va a hacer el automata en esas dos cartas pues es más fácil afrontar qué hacer para fastidiarle a él o evitar que que te fastidie carta visible u oculta es el modo fácil o modo complicado vale y después tenemos el troquel que básicamente es el mismo grosor que las losetas yo lo veo bien es un troquel claro la verdad es que súper súper claro a nivel de ilustración el juego gustará más o gustará menos pero la iconografía yo la veo muy entendible la verdad que tenemos maderita eso sí de la maderita la más cachonda para mi gusto son los trabajadores y esto que parece un árbol pero también parece una serpiente pues resulta que es una serpiente que de hecho os enseño por ahí una serpiente de estilo maya no sé a mí por lo menos me me parece muy muy estilo maya la tenemos por ahí con los con los arquitos no trae pegatina para ponerle a la serpiente quizás hubiese sido un detalle pero pero bueno sin más está bien está simpática para la preparación pues como siempre nos fijamos en el manual que es una cosa hiper sencilla lo único que tenemos que poner es en medio la loseta de de la pirámide que eso es sólo hay una loseta en el juego con ese tipo a eso es una cosa un error bajo mi punto de vista cara al diseño es que esa loseta si tú la volteas tiene el mismo dibujo que el resto a mi gusto habría sido mejor que tuviese el mismo dibujo por las dos caras o incluso diferente dibujo para ser incluso todavía más variable el juego pero bueno yo hubiese puesto al menos la misma cara por las dos dos por los dos lados de la loseta porque así es mucho más fácil localizar tampoco es que sean tropecientas losetas estamos viendo que son nueve losetas pero pero bueno que siempre facilidad a la hora de preparar el juego se agradece no ponemos la loseta y central la rodeamos de seis losetas al azar de de terreno eso los terrenos sobrantes van a la caja con lo cual a ella nos estoy diciendo que este juego tiene varias variabilidad va a haber partidas en las que salgan más acciones de un tipo va a haber partidas en las que incluso llegue a casi 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 agotarse un tipo de acción en concreto porque claro si las acciones van en relación a lo que hay debajo de esas losetas esas las losetas son las que contienen las acciones si hay menos losetas de un tipo de acción entonces pues como consecuencia obviamente podrás hacer menos ese tipo de acciones después colocamos el mercado que básicamente barajamos el mercado y desplegamos creo que son cinco cartas y después tenemos un par de cartas de ofrendas que es lo mismo barajamos y desplegamos un par de cartas cada jugador va a recibir dos trabajadores y una carta que corresponde a su facción con respecto a esto avisaros de una cosa y es que este juego digamos que es asimétrico digo digamos porque la única asimetría que hay es a la hora de procrear tus trabajadores para que consigas más trabajadores tendrán que meterse en un arbusto pero para conseguir sacar gente de esa acción pues tendrás que entregar x recursos el problema es que cada facción te pide más de un recurso u otro y dependiendo de la situación vamos de cómo se haya generado ese tablero va a ser más fácil para unas facciones o para otras el generar más desarrollo de población entonces yo personalmente me parece guay que esté así el juego creado pero yo a nivel casero os propongo una alternativa y es que cojáis una carta al azar y esa es la condición que todos los jugadores tienen que cumplir para generar más población todos da igual qué facción estén usando porque claro así es más equitativo pero bueno esto como siempre probadlo en vuestra casa y a ver cómo funciona a mí me va a funcionar vamos me ha funcionado mejor el tema de ponerlo todo igual porque que si no siempre está el típico no es que a mí me ha tocado el malo es que ya sabemos lo que pasa en este tipo de cosas no pues eso te lleva la carta de facción y te lleva los dos trabajadores y el resto los tokens si los tenéis almacenados tal cual yo lo tengo es básicamente destapar y jugar esto os haré un poco de spoiler son bandejas que se pueden recortar entonces esta en concreto es de zacatru y me diréis porque estás dando nombres de empresas pues no me la han pagado esto me la compré en las jornadas de queremos jugar no sé si la recordáis esa que os enseñé un vídeo hace 300 años pues que por cierto creo que me las he saltado y no me acordado el caso es que pues en esas jornadas me las pillé me pillé una bandeja y me han durado me sigue durando hasta ahora sigo teniendo piezas de esa bandeja que no se acoplará ningún juego de los que me va llegando porque lo intento pero no me convencen de vez en cuando llega alguno como este en los que es que cabe perfecto entra está creado para eso os he dicho básicamente que son de zacatru porque si siguen teniendo el mismo modelo de bandeja os puede servir a lo mejor yo sé que más que oca tiene bandejas de este tipo no sé si no sé qué más editoriales tengan o que más productores tengan bandejas de ese estilo pero seguramente hay varios lo que pasa es que claro cada uno tendrá un tamaño y los huecos serán de una forma la de zacatru a mí me ha cabido eso ya es que lo mire y lo viste y si os llama la atención y ya está que yo sinceramente si no hubiese tenido esto obviamente me habría hecho uno de cartón porque me parece súper cómodo jugar así porque esto está accesible a todo el mundo y es una cosa es una meter y sacar no el juego como es pues como os he dicho al principio es un juego ambiental en el mundo maya y básicamente nos vamos a meter en la piel de un clan una familia que está buscando el favor de los dioses el objetivo del juego es conseguir más puntos de victoria que los demás jugadores el jugador que al final de la partida con tenga esos puntos de victoria más puntos de victoria que nadie es el que se lleva la partida tanto si estamos jugando con gente como si estamos jugando en modo solitario la cuestión es que básicamente es un juego en el que buscamos a través de la temática o lo que nos están diciendo que estamos consiguiendo a través de esos puntos de victoria es alcanzar el favor de los dioses que los dioses estén contentos con nosotros y digan eso sólo bueno pues básicamente es un juego en el que tenemos que ir recopilando recursos todas las acciones en general van orientadas a recopilar recursos ya sea en forma de maíz pieles de jaguar caretas de estas de jade o incluso trabajadores que al final es un recurso y cuando nos encontremos en las condiciones adecuadas irnos a la famosa una de las famosas pirámides de esta gente y hacer una ofrenda en esa ofrenda vamos a ofrecer recursos que pueden ser pues pieles jade lo que hemos ido consiguiendo que consideraríamos que es un recurso pero también podemos ofrecer trabajadores para entonces pues perdemos trabajadores una vez hayamos hecho esa ofrenda nos llevamos una carta que nos da puntos de victoria y los trabajadores que hayan sido ofrecidos para que los degollen o para lo que para que le hagan lo que le tengan que hacer pues simplemente los perdemos la historia está en que cada trabajador es una acción que vamos a tener en la ronda con lo cual si tenemos empezamos con dos trabajadores son dos acciones pero si vamos si procreamos tendremos cuatro trabajadores y si por lo que sea entregamos a uno de esos trabajadores pues ya no tenemos cuatro tendremos tres o a lo mejor llegamos a tener otra vez dos y el resto de jugadores tiene cuatro con lo cual son menos acciones contra menos acciones podamos hacer pues obviamente estamos un poco más lastrados lógicamente en este juego pues tenemos un límite de recursos que podemos tener en la no sé imaginemos que estamos en una casa que tenemos una casa como clan o lo que sea y no podemos llenarla más de cierta cantidad todos los jugadores tenemos el mismo límite para el maíz bueno para todos los recursos incluso para los trabajadores ya os digo que es completamente equitativo salvo a la hora de crear esos trabajadores que se convierte en un juego asimétrico y esa simetría en ese punto en concreto a mí no me convence que más que más bueno es un juego en el que vamos a ir generando resolviendo acciones poniéndonos en la loseta las acciones pueden ser acciones como explorar es una exploración muy simple porque simplemente pones el personaje en una loseta que está oculta y al final de la ronda en la en lo que llaman fase de noche que en todos los juegos en la fase de mantenimiento se volteará esa loseta al jugador al que pertenezca el trabajador se le devuelve el trabajador y además un punto de victoria y para el final de la partida y la loseta queda visible y usable para la próxima ronda en otra acción que podemos hacer pues es recopilar recursos o lo que os he dicho antes de procrear o irnos a la a la torre está la pirámide para hacer una ofrenda no sé ese tipo de acciones luego las casillas en las que podemos resolver acciones las losetas en cada loseta y tres casillas con acciones dos son genéricas en las que podemos ponernos eso sí hay que tener en cuenta que todas o prácticamente todas las acciones que hay todas las casillas son de ocupan o sea son para un solo trabajador por lo tanto si uno se un jugador se pone ya el siguiente no se puede poner hasta la fase de noche que se eliminan los trabajadores de ahí queda todo limpito y ya la siguiente fase se pueden volver a poner pero solamente uno con lo cual hay hay bloqueos hay que estar pendiente un poco de a por qué van los demás ya porque quieres ir tú que te interesa que le interesa a los demás porque a lo mejor a ti te interesa algo pero estás viendo que otro jugador si hace otra cosa se puede ir adelantando al resto de jugadores hay que estar un poco controlando qué hacer los demás pues eso que hay en cada loseta tres casillas dos son genéricas que nos podemos poner así porque sí pero hay una que es tiene una fogata lo llaman el campamento y ya es en esa casilla sólo podemos ponernos si algún jugador nosotros u otro jugador se ha puesto en al menos una de las casillas genéricas de esa loseta de manera que si no hay nadie tendremos que ponernos en las casillas genéricas pero si hay alguien ya puesto en la en una de las casillas genéricas podremos coger la otra genérica o meternos en el campamento y el campamento lo que tiene de peculiar es que son acciones que se agotan un jugador que se ponga en una casilla con campamento tiene dos acciones disponibles sólo puede hacer una elige cuál de las dos le gusta la hace y la marca como que está hecha con lo cual esa acción queda bloqueada para el resto de la partida la única manera de desbloquear ese puntito de acción es en el mercado que si vamos a comprar cartas esa es otra acción que podemos hacer ir al mercado a comprar cartas para conseguir cartas y hay cartas que se consiguen porque si hay cartas que tenemos que comprar pero una vez hayamos conseguido una carta del mercado hay cartas del mercado que nos permiten eliminar un cubito de acción de los que está bloqueado por lo cual ya podemos volver a resolver esa acción que se había hecho en la partida esos cubitos que bloquean las acciones no desaparecen bajo ningún concepto en el resto del juego con lo cual es lo que os digo sólo se pueden resolver durante una vez en cada partida eso es el salvo que alguien los desbloque con las cartas de mercado también podemos resolver tú al principio del juego te dan eso no lo he comentado se me ha ido la pinza pero dan tres cartas de de patrimonio que nos indica qué es lo que tiene cada familia a cuestas de recursos al principio de la partida baja una de esas cartas esas cartas son ocultas pero una se baja que básicamente como que se juega te dan los recursos que te pone en esa carta que pueden ser recursos generales o incluso puntos de victoria y durante la partida hay acciones que te permiten seguir bajando cartas de 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 estas de patrimonio pero sólo tienes tres cartas así que no podrás resolver esa acción de patrimonio más de tres veces o sea más de dos veces en realidad bueno otro puntito que hay que destacar es que los puntos de victoria son visibles yo a nivel casero jugaría con que los puntos de victoria son ocultos creo que puede meterle más chicha al juego más adelante o lo desarrollamos todo esto se va desarrollando por rondas vale entonces en cada ronda un jugador pone un trabajador en una casilla otro jugador pone otro trabajador en una casilla el siguiente en otra así hasta que todos se hayan quedado sin trabajadores en el momento en que eso ocurra se procede a la fase de noche la esa fase de mantenimiento en la que vamos a retirar todos los trabajadores que hay en la mesa y de resetear las cosas que haya que resetear y procedemos a otra ronda cuando terminamos la partida pues cuando un jugador consiga su segunda carta de ofrenda esto no es que se termine sino que se activa el final de la partida simplemente es una cosa muy sencilla cuando un jugador consigue esa segunda carta de ofrenda pues básicamente los demás jugadores incluido él también van a seguir jugando hasta que se queden sin trabajadores en el momento en el que se han quedado sin trabajadores no se resuelve la fase de noche simplemente procedemos a contear puntos y el jugador que tenga más puntos de victoria incluyendo los puntos que han conseguido por las ofrendas pues conseguirán obviamente la vamos conseguir a obviamente la victoria qué pensáis merece la pena no no merece la pena pues a ver bajo mi punto de vista yo creo que tenéis que probarlo si os gustan los juegos estos de obtención de recursos y puntos de victoria y tal tiene su pute y yo no vas a putear directamente a un jugador haciéndole daño pero si ves que le interesa a lo mejor ir a por pieles y sólo hay una loseta en la que te permiten conseguir pieles pues obviamente si tú vas antes que ese jugador te plantas o que ves que un jugador ha cogido su carta de mercado para limpiar una un campamento una acción del campamento que estaba bloqueada pues si tienes oportunidad sabes que seguramente esa persona que ha limpiado ese campamento pretende ir a esa zona pues si tienes oportunidad a lo mejor le pisas esa acción y se la vuelves a chafar no sé cosas así incluso se pueden resetear las cartas que hay visibles de de cava la leche de ofrendas de manera que si cada carta de ofrenda tiene una serie de requisitos no entonces si tú reseteas pues a lo mejor los jugadores han estado yendo a por unos requisitos pero las siguientes cartas que vuelvan a salir no en esa ronda sino ya en la siguiente fase una vez pasada la fase de noche pues habrán cambiado con lo cual todo el trabajo realizado se pierde también hay que tener en cuenta que no hay mucha cantidad de recursos en este juego entonces todo el trabajo realizado suena algo guau es que me han destrozado la partida tampoco es eso porque nada más que hay maíz trigo bueno maíz trigo me cago la leche maíz la el jade y las pieles de jaguar de gatito que yo le llamo y obviamente los trabajadores pero ya está son cuatro recursos en realidad tres entonces no es no te fastidia excesivamente lo que pasa que si te puede fastidiar el momento de otras vas a ir a por una carta y no o a lo mejor al resetear resulta que salen cartas que te son incluso más favorables oye también puede pasar no sabes lo que va a venir después lo que sí hay que tener en cuenta es que estamos ante un juego en el que tenemos esos puntos de victoria visibles entonces tú a lo mejor es un juego que comienzas en los juegos estos los que hay puntos de victoria visibles y que son competitivos o incluso cooperativos da igual es el modo da igual siempre que tengas que vencer a alguien a algo o sea alguien o algo si tienes alguna cosa como amigo pues también siempre que haya que vencer a alguien o algo y haya y sea por punto de victoria y tal y vaya todo mediante un track que sea todo todo completamente visible existe este riesgo y es que tú puedes tener un interés así en la partida está jugando y uuuh que guay que guay que guay pero entonces te fijas te coscas que otro jugador va con muchísimos puntos de tiene muchísimos tokens de punto de victoria además tiene carta de ofrenda tú eres un pringado tienes muchos recursos y tienes muchos trabajadores pero no tienes punto de victoria o prácticamente no el otro te dobla y tú dices ostras esto esto va va mal y empiezas y empiega hacia abajo entonces una manera el resultado del juego va a ser probablemente el mismo y la idea de los jugadores realmente puede ir más o menos parecida a si eres concierto así ves los puntos de victoria pero la creo que el kit de este tipo de juegos está como ocurre no sé si habéis jugado a Cleopatra y la sociedad de los arquitectos pero una de las cosas graciosas de este juego está en que los jugadores van consiguiendo dinero que al final creo recordar que es lo que le daba punto de victoria pero también van consiguiendo corrupción y la corrupción está oculta no lo sabe ni el propio jugador que es lo que tiene a ver yo en un juego de este estilo no diría que el propio jugador no sepa qué puntos de victoria tiene pero que no los pueda contar pero sí que os diría intentar que el resto de jugadores no puedan contear vuestros puntos de manera que si tú coges puntos de victoria te lo guarda en una caja o si tenéis pantallitas detrás de una pantallita ya menos que el juego no trae ese tipo de componentes pero todo el mundo tenemos cosas así por casa lo ponéis así que quede oculto no puede haber trampa porque tú coges el punto de victoria en forma de token no es un track en el que tú vas a mover nada luego lo coges lo pones en tu cajita o detrás de tu pantalla y ya está las cartas de ofrendas que has cogido todo el mundo ve qué cartas te has llevado sabe más o menos qué punto te ha llevado así que lo pones más o menos no porque esas cartas son visibles sabe los puntos que te ha llevado ya es es cuestión de que con el paso de la ronda se te vaya la pinza y no sepas exactamente qué cartas se ha llevado un jugador pero más o menos es una cosa que se puede intuir por dónde van los tiros pero no lo sabe cien por cien y ese no saber cien por cien hace que el interés pues a lo mejor si sabes que tienes una idea de que vas a perder o que un jugador está muy próximo a la victoria saberlo cien por cien visualmente es pero saberlo más o menos por hacerte una idea a lo mejor baja un poquito el interés pero vas a continuar la partida pensando ostras y si le puedo y si le puedo hombre si sois muy malos obviamente da igual que no veáis lo que tiene un jugador que si uno no para de coger punto de victoria y tú no estás haciendo nada pues sabes que esa persona se va a llevar la victoria también otra cosa que tiene este juego es que y que le pasa mucho a este tipo de juegos es que normalmente el que cierra la partida suele ser el que está más próximo de conseguir la victoria suele pasar el 99% de las veces que el que cierra la partida es el que se la lleva en este caso lo que tenemos como posible combo de sensaciones es que el jugador que desencadena ese final de partida no genera también el final de partida porque tú puedes hacer hacer la ofrenda al principio de tu turno y entonces te queda todo el resto de turnos mientras vas poniendo trabajadores pero los demás también y queda una carta más de ofrendas que pueda hacer otro jugador y a lo mejor al hacerla te puede adelantar con los puntos de victoria que consigas eso no se sabe ya es cuestión de que vayan analizando un poco por donde van los tiros si te interesa más hacerlo en un momento o en otro normalmente cuando ves que puedes acceder a una ofrenda vas a hacerla al principio porque te la puede quitar otro jugador entonces más o menos todos vais a ir relativamente a la par quien no tiene más de un recurso tiene más de otro y al final estáis parecidos que más quería comentaros en solitario en solitario también funciona bien bueno antes de solitario modo multijugador que le ocurre si estamos jugando a dos jugadores yo creo que funciona de 10 porque es un juego normalmente la gente que juega este tipo de juegos le gusta controlar muchísimo y es un juego en el que tú haces una acción y el de enfrente hace otra tú vuelves a hacer una acción y el de enfrente hace otra y al principio del juego como nada más que tienes dos trabajadores ahí se ha terminado la ronda y vuelta a empezar si estamos jugando a más jugadores tú haces una acción imaginemos la peor opción que es a cuatro tú haces una acción otro otra acción otro otra acción y otro otra acción a dos jugadores a cuatro a dos jugadores tú haces una acción esperando que en la siguiente ronda o sea esperando conseguir recursos que vas a usar en la siguiente ronda luego solo tienes que esperar uno una acción la acción de tu oponente para que te llegue otra vez y poder resolver el tablero no cambia en tamaño estemos jugando con la gente que estemos jugando con lo cual las posibilidades las posibilidades de que te eliminen o sea de que el jugador de enfrente te quite la acción que tú quieres justo en concreto es más complicada que si estamos jugando a cuatro en la que tú resuelves pero hay tres personas que van a resolver sus acciones luego son tres acciones que están pisando el tablero y a lo mejor alguna de ellas te quita justo la casilla que tú quieres o justo la carta que tú quieres porque van al mercado y te quitan la carta que tú quieres o la ofrenda no lo sabes entonces obviamente a cuatro jugadores va a ser más complicado a mí me gusta un poco más el caos de tres cuatro jugadores porque no controlar todo 100% también mola pero si queréis controlarlo más creo que os puede regular mejorado a dos jugadores de cualquier manera me parece que funciona bien a todas esas modalidades siempre teniendo en cuenta qué tipo de juego es y lo que os va a pasar y lo que suele pasar en este tipo de juegos más gente un poquito más de caos luego estamos en el modo solitario en el modo solitario yo hay juegos en los que os digo ostras el modo solitario mola pero no lo jugaría mucho porque jugar mucho al modo solitario hace que tu estrategia en el juego se vaya mejorando se vaya puliendo y cuando te toque jugar con otra gente si esa gente no ha estado jugando a ese juego o son novatos los vas a apulear pero en este caso no es así o sea digamos que en el Sight por ejemplo este tiene automa entonces lo voy a comparar obviamente con el primer juego que conozco que tiene automa para jugar en solitario que es el Sight en el Sight el automa más o menos gestiona unas acciones parecidas a las que podría usar el jugador entonces te haces una idea de qué estrategia puedes usar porque el Sight o sea en el Sight el automa no tiene tablero del jugador que yo recuerde pero si está jugando en el tablero vale aquí no aquí realmente el jugador si hay cositas puntuales que hace en el tablero que es donde estamos todos jugando pero él consigue los recursos porque porque sí consigue los puntos de victoria porque sí consigue las cartas de de ofrenda no porque sí pero digamos que puede meterse a conseguir cartas de victoria de ofrenda casi que porque sí entonces viendo cómo funciona el automa por cierto es bastante complicado de ganarle lo cual está guay viendo cómo funciona el automa no puedes generar una estrategia o sea no puedes ver más o menos la los entresijos del juego para adaptar tu forma de jugar a eso e ir mejorando partida a partida obviamente está la otra cara tú estás jugando realmente a ese juego entonces contra más juegues más vas a pulir tu forma de jugar y obviamente irás mejor pero digamos que no tienes una referencia es simplemente cuestión de auto aprendizaje mientras que si estás enfrentando enfrentándote a un automa que si juega en el tablero como en el site el auto aprendizaje va con una ayuda aquí no existe esa ayuda entonces juego solitario bien viable como siempre os digo que leches ha pasado se ve más oscuro eso detrás no sé mi sensación que como siempre os digo pues yo la verdad es que no me pillaría un juego no me lo pillaría para jugar un solitario pero por una sencilla razón y es que no soy de jugar juegos en solitario juego juegos en solitario en el canal por vosotros y porque así puedo jugar cuando no puedo jugar con gente pero realmente no me suelo pillar juegos para jugar en solitario tengo un par de ellos uno lo tengo en una caja perdida no sé dónde que es el Arkanoir está guay pero no lo juego y otro es el viernes o friday nunca siempre me confundo con el nombre de ese juego sabéis cuál es el de el Robinson cruzó ese cutre de cartas que se enfrenta a piratas y leones y toda esa pues ese otro juego y ese lo vendí porque no me gustaba entonces no se lo juego en solitario pero cuando juego un solitario que me gusta también sé reconocer que si me pongo si me pusiera a jugarlo me gustaría este después de haberlo jugado os digo si repitiesen más partidas con con el juego en solitario me gustaría me parece un buen solitario y nada creo que poco más si tenéis algo que comentar alguna duda o lo que sea dejadlo abajo en los comentarios si queréis ver algo en concreto del juego en funcionamiento yo que sé alguna expansión de las que os he enseñado que es que de momento no sé si os habré subido algo pero a lo mejor no os he subido nada o si os he subido no es justo lo que queréis porque es solamente el base no lo sé pero si queréis ver algo en concreto dejadlo en los comentarios a lo mejor próximamente no pero si en un futuro sabré que queréis ver eso en concreto oye pues esta gente quería ver tal cosa vamos a preparar una partida de tal manera pues nada eso que ahí os quedáis espero que os haya gustado obviamente que le deis like al vídeo y nos vemos el próximo día bueno ya sabéis dadle a like porque si no llegan esta gente chau 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 chau